Buenas, mi nombre es Sila Guevara Vicencio, soy activista por los derechos LGBT y derechos humanos acá en Mendoza, soy estudiante de medicina, soy tallerista de educación sexual integral, actualmente formo parte de lo que es la Agrupación Canavicultora de Mendoza y también de la Organización de la Marcha del Orgullo acá en Mendoza, actualmente soy le referente. Para nosotros el registro que tenemos desde que ha asumido el gobierno de Miley, sí hemos visto un incremento en lo que son los casos de odio, no solamente como el que vimos hace un par de días con el ataque en barracas donde un hombre le tiró una molotov, donde cuatro pibas estaban durmiendo y de esas cuatro, lamentablemente tres, ya no están entre nosotros y hay una que todavía sigue luchando por su vida para poder seguir viviendo. Esto lo vemos, digamos, desde el incremento desde que asumió mi ley, tenemos conocimiento de conocides que han estado recibiendo insultos en la calle, por ejemplo, o donde les han hostigado y por ejemplo en este caso del esbodio se puede ver que esto no es algo que salió de la nada, no es que a este hombre se le ocurrió ir y tirar la molotov, sino que ya era algo que venía previamente, porque es de público conocimiento, que ya habían denuncias previas donde él las hostigaba, donde él reiteraba a veces medio que se les insinuó para conseguir algo sexual, pero como las pibas no accedieron, su respuesta fue como bueno, ¿por qué me van a rechazar a mí? Entonces lo que hizo fue empezar a insultarlas, cada vez que querían salir de la pieza las empujaba hacia la habitación y bueno, todo eso culminó con este ataque de odio, donde él las terminó incendiando, digamos, y quemando y matando. Voy a leer una definición, digamos, que tiene las Naciones Unidas respecto a los discursos de odio. Un discurso de odio es cualquier tipo de comunicación oral, escrita o de comportamiento que ataca, utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o un grupo en función de lo que son. Combatir el discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión, se trata de impedir la escalada de incitación al odio hacia algo más peligroso, instigando la discriminación y la violencia prohibidas según el derecho internacional. Lo que quiere decir esto es que el tema de que nosotros discutamos de que estos casos, por ejemplo, lo que ocurrió, digamos, en Barracas, con el caso de lesbo-odio, decimos que es un caso de odio porque si hacemos un análisis retrospectivo, digamos, vemos que, por ejemplo, hay un análisis que dice que a partir del año 2023 empezaron a incrementarse los ataques de odio específicamente hacia el colectivo LGBT, que no es casual que se hayan incrementado después de que tenemos un gobierno de ultraderecha, que en este caso, digamos, lo representa, digamos, el gobierno de mi ley, en donde arbitrariamente y públicamente y de forma desaforada, tienen comentarios destructivos y de odio hacia el colectivo LGBT. Y lo podemos ver también que no es solamente específicamente acá en nuestro país, sino que es algo a nivel mundial donde tenemos políticas o organizaciones o referentes, por ejemplo, en el Vox, donde también, digamos, buscan políticas en contra del colectivo LGBT, diciendo que lo que buscamos es que todo el mundo sea gay o lesbiana, por ejemplo, como si fuera algo que nos fuera a convertir, digamos. También lo podemos ver que hace un par de semanas, en el gobierno de Perú, el Ministerio de la Salud, acaba de considerar a las personas travestis y homosexuales como enfermedades, como enfermas mentales, sabiendo que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud descartó, digamos, de sus enfermedades psiquiátricas lo que era la homosexualidad y en el año 2019 descartó lo que era el travestismo y las personas transexuales. Entonces, vemos como políticas tanto mundiales y acá propias en nuestro país, lo que buscan es esto, digamos, los ataques de odio no son cosas que aparecen así nomás, sino que es algo que se va cultivando, que es lo que siempre decimos, que es un caldo de cultivo y que lo que busca es eso, es la desaparición de aquellos grupos, es la masacre, digamos, el genocidio, por así decirlo, de aquellos grupos que no respondemos a la heteronorma. ¿Qué decir la heteronorma? Aquellas personas que no somos heterosexuales, que no respondemos, digamos, a los mandamientos patriarcales... Bueno, lo que nosotros buscamos como colectivo LGBT es el tema de que se nos respete por lo que somos, entendiendo que las orientaciones sexuales no es algo que podemos elegir. No es que nos levantamos un día y decimos, bueno, hoy elijo ser heterosexual, hoy elijo ser lesbiana o hoy elijo ser homosexual. Simplemente que el deseo y los sentimientos es algo que se siente y los sentimientos es algo que no se puede controlar. Entonces, lo que nosotros buscamos es una aceptación y entender que hay un montón de formas de vincularse y que también son aceptables. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queramos vivir nuestra sexualidad de forma libre. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queramos salir a la calle y poder ir a tomar algo de forma libre y segura y sin tener constantemente ese miedo de que alguien pueda venir y te tire ácido en la cara, por ejemplo. o que te tire una molotov, o que te pueda pegar, o lo que sea, digamos. Porque si vamos a la realidad, las personas heterosexuales no sufren eso en la calle. Sí pueden llegar a sufrir violencia, que es una de las cosas que se le discutió, por ejemplo, a Dorni cuando dio una entrevista y se le pidió que, por favor, se le pidió en realidad que dijera, bueno, cuál era la posición del gobierno ante este caso, digamos, del esbo odio. Y él dio una respuesta donde diciendo que, bueno, todas las violencias eran importantes y que enfocarse en un solo colectivo era como medio de autodiscriminarnos. Eso se llama discriminación positiva, que es lo que hacen las ultraderechas en donde dicen, bueno, ¿por qué tiene que existir un Ministerio de las Mujeres? Se autodiscriminan. ¿Por qué hacemos esa diferencia si ustedes están buscando la igualdad? Eso es la discriminación positiva. Es no entender que muchas veces necesitamos políticas específicas porque el hecho de que exista el Ministerio de la Mujer lo que pone en foco es decir, bueno, hay una diferencia de salario. El hecho de que exista, por ejemplo, el INADI es lo mismo, es dejar, digamos, un registro de los casos de odios y cómo se puede actuar ante eso. Por ejemplo, tenemos un caso acá en Mendoza, que es el caso de Melody Barrera, donde fue a un travesticidio y fue la primera vez que se obtuvo, digamos, un juicio con una carátula de travesticidio. No es lo mismo que sea un homicidio simple, que es lo que se quiere conseguir ahora o lo que busca, digamos, el gobierno como para tapar, digamos, este caso de odio diciendo que es un homicidio grabado. No, no es un homicidio grabado. Es un lesbo odio porque es un caso de odio donde esta persona específicamente atacó a estas cuatro pibas por ser lesbianas. No es lo mismo decir que las atacó porque les quería robar. No, las atacó específicamente por ser lesbianas. Por eso se busca la carátula de lesbodio, porque no es lo mismo una cosa que la otra. También podemos discutir, por ejemplo, el hecho de que es un gobierno que todo el tiempo, digamos, habló esto de la libertad, la libertad para que vos puedas elegir si podías estar encerrado en tu casa o no en una pandemia, porque es lo que se agarraron específicamente, la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene límites. Cuando tus discursos y tus opiniones atentan contra los derechos humanos básicos de otra persona, eso no es libertad de expresión. Esos son discursos de odio. La libertad de expresión es poder exponer, digamos, tales tus pensamientos sin que eso llegue a atentar, digamos, contra otra persona. Por ejemplo, lo vemos en que está, digamos, esta libertad de expresión en realidad igual a odio disfrazada cuando vemos que uno de los seguidores de mi ley, hace unos días previos a que ocurriera este caso de lesbo-odio, le dieron pauta en todos los medios para decir que la homosexualidad era algo berrante, que teníamos una probabilidad de vida de 25 años. No sé dónde estará ubicado ese señor, pero si vamos a lo específico, la comunidad trans, por ejemplo, tiene una probabilidad de vida de 35 años. Pero ¿por qué tenemos una probabilidad de vida de 35 años? El ser humano hace más de 100 años tenía esa probabilidad de vida. ¿Pero por qué? Porque no había políticas públicas referidas a la salud. Cuando fuimos avanzando como sociedad, nuestra probabilidad de vida fue aumentando en base a que teníamos mejor trabajo, mejor salud, podíamos acceder a la educación, pero eso vimos que no se transpolaba al colectivo trans y ni siquiera al colectivo LGBT. Entonces, el hecho de que tengamos menos probabilidad de vida, específicamente en el colectivo trans, es porque todos estos derechos que fuimos adquiriendo y que son derechos básicos de una persona, no tenemos el acceso a eso, no tenemos el privilegio de lo que hoy en día se habla. Entonces, que una persona venga a decir que la homosexualidad es algo aberrante, es estar atentando contra nuestros derechos, porque sí, él lo dijo y tal vez no nos vino a atacar, pero ese discurso sí caló, digamos, en otras personas, que por ejemplo es lo que ocurrió ahora con el caso del esbodio, decir, bueno, esto es algo aberrante, es un monstruo y socialmente nos han enseñado que esas cosas es como algo que tenemos que eliminar. Entonces, nosotros del colectivo LGBT para la sociedad somos eso, pero en realidad somos seres humanos, somos seres humanos que también sentimos, que también tenemos derechos a la educación, que también tenemos derecho a acceder al sistema de salud, que tenemos derecho a formar una familia. ¿Cuál es el problema de que nosotros no respondamos a lo heteronormativo? ¿Qué es lo que les jode?